Tenemos la primicia, Damián Cook vuelve dentro de... Ayoto. Es totalmente cierto, es verdad. Y así comenzamos este programa de Para Nada Normal. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias por haber venido. Mucho de nos vemos. Hace un montón que no nos vemos. Mucho de nos vemos. Y hace un montón que no te vemos a vos también en internet, en todos lados, porque Damián está bastante desaparecido, no sabemos qué está haciendo. Por eso vamos a preguntarle el día de hoy. Acá vamos a estar indagando un poquito sobre tu vida. No sé si te incomoda eso o no. En absoluto. Hablamos de fantasmas. Vamos a hablar de fantasmas porque, ¿sabes qué? Este es un programa que intenta atraer un poco el mundo de lo extraño, lo que sale de lo normal, a la vida cotidiana. O sea, acá no te vamos a pedir que me nos cuentes, no sé, que tuviste una relación amorosa con un reptiliano, que te financia, no sé, los Illuminatis. Pero que puede pasar, que es uno de los grandes rumores que andan dando vueltas por ahí. Pero no te vamos a pedir eso, pero sí, vamos a hablar un poquito de lo extraño, de lo freak, de lo que sale un poco de lo común. Perfecto. Y también hablar de tu vida normal, por supuesto. Bueno, es un programa que ronda por ahí. Te imaginarás que no hay muchas marcas que oficie este tipo de programas, pero nosotros lo hacemos igual. Lo hacemos igual porque queremos hacer algo diferente. Y eso es lo importante. Por supuesto. También es importante saber qué estás haciendo desde tu ausencia, desde tu último video que fue en diciembre, ¿puede ser? En diciembre, mediados de diciembre me parece que fue el último. O sea, lo normal es que esté tres meses sin subir nada, pero ya anuncié que este es el año entero sin subir nada. Así que esta es una de las pocas cosas que estoy haciendo a nivel de participación en algo audiovisual. ¿En serio? Sí, junto a Sexto, un podcast que estamos armando y no mucho más. No, me entregué al azar este año. Dije, fueron tres años muy movidos, tres, cuatro años. Mucho. Sobre todo desde 2020. Sí. Fueron cuatro años, pero dos puntualmente muy, muy, muy movidos. Y dije, bueno, quizás un ratito para ver qué pasó y analizar todo y ver qué quiero. Y estoy muy tranquilo, estoy muy tranquilo. ¿Sabés lo contento que estoy? Me encontré, perdón, ayer con un colega youtuber también. Sí. Me lo encontré de casualidad en un bar. Sí. Y me dice, verte para mí es una señal porque estoy pensando en dejar YouTube. Me está jodiendo. Y ahora te veo y creo que es la señal. Le dije. No, pará, pará, porque estás atrayendo a todos los youtubers a que renuncien. Y sigan sus sueños. Mirá que a mí me pasa que yo vivo súper estresado también. Yo soy una persona, pero a mí me pasa. Que te gusta trabajar. Me gusta mucho trabajar. Yo todavía lo conté en Twitter. Yo tuve un backup de trabajar mucho tiempo, no sé, en coto, en una juguetería. Y como pasé por esos laburos normales que eran una mierda, básicamente, trabajar de esto para mí es un regalo. Totalmente. Entonces me cuesta un montón renunciar. Totalmente. Y es como, ya estoy en el viaje. Ya a esta altura de la vida no está en el viaje. Pero más de una vez, cuando vi que hiciste eso, más de una vez se me cruzó la idea por la cabeza, ¿eh? Es un añito. Es un añito y se ve. Y después, bueno, o se vuelve a vivir con los padres o todo sale bien. Se ve qué sucede. Claro, claro. Después lo dejamos al azar. ¿Y estás viajando? ¿Ahora qué estás haciendo? He visto historia que está como en una lancha hace poquito. Sí, tengo un amigo que tiene una lancha y nos llevo ahí al río Paraná, Corrientes, Chaco. Claro, claro. Y nos llevo ahí a flotar al medio de la nada durante un par de horas hasta que de repente ya es mucho sol y es suficiente. Volvemos a la cueva. Pero sí, vengo acá a Capital, más que nada. Ahora vení muy seguido, ¿eh? Muy seguido vení. Sí, pero ahora más ociosamente. Ok. Se mezcla con esto del podcast. Pero, bueno, este viaje fue, logramos coordinar esta grabación junto a Recitales que quiero ir hoy, mañana, en estos días. Y me gusta. Como el gordino vengo de turista cuatro días y vuelvo a mí, a mi cueva. ¿Y nunca te planteaste venirte acá a la gran ciudad o te gusta más? No, me gusta. Es más, ayer me pasó que llego al aeropuerto, estoy en el vehículo hasta el Airbnb y quise a ver el caos de tránsito, de las bocinas, la cantidad de asfalto, me aniquila. A mí me encanta en Twitter a veces cuando veo las peleas de la gente del interior con los porteños, ¿viste? Necesaria. Pero, ¿viste que se tiran con de todo? Sí, sí, sí. Y una de las cosas es, nada, la gente remarca eso. O el olor a basura o el quilombo que hay, que yo a veces me pasa. Yo soy de Buenos Aires, pero del conurbano. Yo nací en Temparla y me mudé a Capital hace cinco años que estoy. Y me acostumbré un poco al caos. Yo me acostumbré, yo no siento ese olor poliapodrido, ese tipo de cosas. Y cuando veo a veces tanta gente diciéndole, dije, che, algo debe haber, porque yo debe ser que ya estoy inmune, ¿viste que te pasa? Sí, obvio, es como de la pucho, ¿viste que ya no lo sentís más? Claro. No, no, a mí me gusta la calma que tengo ahí. Bueno, vos fuiste a mi departamento. Sí, es re lindo, es re lindo. Aparte es enorme tu departamento. El departamento es grande, la ciudad es tranquila, a la noche sí me voy a un bar, que hay como una cuadra que es Palermo ahí. Yo estuve en el Chaco, ojo que me gustó un montón a mí el Chaco. A mí me gusta, es lindo. Me gustó un montón. Yo la pasé muy bien en Chaco. A mí Resistencia me encanta, excepto en verano con el calor, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Y cuando vengo acá me pasa eso, me gusta turistear acá. Pero vivir me puedo morir. No, no, no. Todo el tiempo hay cosas para hacerlo, lo cual es bueno. Sí, obvio. Pero para el estilo de vida es un montón. Y aparte te invitan a todos lados. Te invitan a todos lados. O sea, despertarte todos los días mail de, che, te invitamos. A mí me pasa que yo soy cero sociable, yo no soy tan sociable como vos. A mí me cuesta un montón. Entonces, vos también, pero vos sí hiciste varios amigos. Ah, sí, sí, sí. A mí me invitan y yo soy nunca vos, entonces ya no me invitan más. Pero todos los días es WhatsApp, es mail de, che, hoy tenemos este evento, querés venir, querés venir. Y si uno está todo el tiempo en evento, no podés hacer contenido a veces. No, ni hablar. Pasa eso. A mí me pasa eso. Digo, si yo estoy yendo todo el tiempo a socializar, ¿en qué momento me paro a grabar? Me pongo a trabajar. ¿Entendés? O sea, y es ese dilema, ¿viste? Sí, total, total. Pero bueno, entonces estás re tranquilo. Ahora estoy tranquilísimo. O sea, no hay planes todavía para volver. No, o sea, salvo, insisto, ciertas cosas ya que se estaban laburando hace un par de meses, como este podcast y demás. Sí. No, no, cero. Lo hablé ayer. Sé que si algo sale mal, tengo la cartita. Así que si en algún momento ven un video, muy pronto, vuelvo. Y mi mano agarrando un pizama y a los similares, porque claramente no me salió todo lo que estaba haciendo. Sé que el caballito ese de batalla está. Pero por lo pronto, quiero cumplir también con mis palabras. Y dije, che, un año que no hago, no voy a panquequear de esa manera. Claro. Y de repente, hola. Sean todos bienvenidos. Hola, volvimos. Yo sé que la gente te lo pide un montón igual. Sí, sí. Lo vemos en Twitter. Me alegra, me alegra. Sí, 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 está buenísimo. Lo vemos en Twitter. Pero también me alegró mucho que cuando anuncié que este año me lo tomaba, como que fui muy honesto con el comunicado y la gente se lo tomó muy bien. Y me pasó ese mismo día. Me fui a un bar con amigos y por ahí me cruzaba gente y era como, felicitaciones por el paso. Me siento que la otra vez acompañé a un amigo a renunciar, a mandar su telegrama de renuncia. Sí, sí. Que viste, que no se enojen o que digas. Hay de todo. Hay de todo, no, obvio. Pero hay gente que entiende el estrés. El otro día estaba leyendo justo una nota sobre eso, el estrés. Y la cantidad, yo digo, yo estoy 14 años que estoy en YouTube yo. Y en esos 14 años, o sea, es la cantidad de gente que he visto súper popular que termina mal. O sea, termina directamente mal. Gente con depresión, gente con todo. O sea, hay que estar muy atento con eso. Yo creo que vos lo hiciste muy bien y entendiste el momento de decir hasta acá. Absolutamente. Creo que es un momento en el que notás que decís, bueno, me estás superando, supera lo que yo quería. Sí. Y ahí vos empezás a regular otra vez, ¿viste? Claro. Y tal cual. Y siento que es importante eso también, ¿viste? También, obviamente, reagradecido que haya funcionado dos, tres años de esa manera. Es lo que hoy en día me permite decir, no, bueno, descanso de eso. Claro. Estoy muy agradecido por lo que pasó, pero también valorando mucho mi decisión de decir, no, consideré que eso era sano y para adelante. Me parece una decisión formidable. Gracias, me alegra. Y en un momento vos me dijiste recién de nada, de que se puede volver siempre a la casa de los padres, ¿viste? Que está el plan, está. ¿Vos cuándo empezaste? ¿Empezás allá en tu departamento o en la casa de ellos? No, empiezo en la casa de mis viejos. Sí. Cuando mi hermana justo se muda a vivir sola. Y queda libre una habitación y dije, bueno, a ver, y muevo como mi notebook y una mesita ahí y empiezo a hacer ahí videos. ¿Con el croma estabas al principio? Ni siquiera, no, no, no. Ni siquiera, era mi celular con una tele de fondo, con una chimenea, algo así. Sí. Y lo empiezo a hacer de esa manera. De acuerdo. Después me paso al patio y fue la peor decisión, que tenía un pijama de conejo medio como de polar. Y era horrible, imagínate, Chaco, 35 grados en verano, yo en el patio con eso, tú transpirado, horrible, horrible. No fue tal vez la mejor decisión. No, no fue la mejor decisión. Y ahí empezamos a mutarlo, hasta que encontré cuál era la manera correcta. Y después empezó ahí a crecer, pero fue todo lo de mis viejos. Cuando me mudo, me independizo, vivo en mi departamento e iba a laburar a lo de mis viejos y después ya me empezó a dar mucha pereza hacer todo eso y terminé trasladando el estudio a mi departamento. Sí. Y eso fue ahora el último año, 2022. Claro. Enteramente desde el nuevo departamento. Claro, claro. Muy bien. Sí, sí, y aparte sé que te ves súper grande, como te digo, yo lo vi, es gigante, está súper cómodo. Sí, sí, práctico. Y ahora que hablaste un poco de tu familia, de tus viejos, de todo esto, tengo que entrar un poco más en Para Nada Normal. Por eso tenemos este cartel gigante atrás nuestro. Es hermoso. ¿A vos te ha sucedido en la vida, o tal vez a tu familia o alguien, alguna experiencia que diga, che, esto fue raro, esto, ¿cómo lo explicamos? Nosotros teníamos, antes de vivir en la casa de mis viejos, donde empecé, vivíamos en otro departamento, mucho más céntrico. Y viste esos departamentos antiguos, que es una puertita, es una escalera, y ahí tenés el departamento en sí, no un edificio. Es solamente... Es eso. Aparte, vos decís, si son antiguos, por lo menos murieron 10 personas acá. Obvio. Mínimo, mínimo, tres esqueletos abajo del piso. Aparte, como antiguos, techos muy altos, viste, todo, todo. Claro. Y ahí había empezado a pasar una cosa muy básica, a mi parecer, que era que algún ventilador medio que se prendía solo, como fallas más eléctricas que uno puede adjudicar a, anda mal este aparato, que lo tenemos hace 33 años dando vueltas en la casa. Pero después, con el tiempo, pasó algo puntual, que era, mi viejo se acuesta muy tarde, siempre le gusta mucho tener tacón, cosas similares, y estaba sentado en una mesa, con una notebook, y él tenía de perfil el pasillo que comunica su habitación con la mía, con el baño y con la de mi hermana. Y mientras él estaba, nos cuenta esto al otro día, ve pasar a un niño, que pensó que era yo, de la pieza de mis viejos. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento? No, yo en ese momento había tenido 11, 12, 13. ¿Podrías haber sido ese niño que pasó? Tranquilamente, porque aparte lo describió como era yo, que era todo flaquito, pálido y con un boxer. Entonces, era enteramente. Lo ve pasar de la pieza de mis viejos a la mía, y después lo vuelve a ver pasar desde mi pieza a la de mis viejos. Cuando lo ve pasar nuevamente, todo esto medio de reojo, dice, Damián, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Entonces, como no hay respuesta, se levanta y va a lo de mis viejos, que es donde vio entrar a esta persona, y no había nadie, o sea, estaba mi vieja durmiendo y nada más. Y va a mi pieza y yo estaba contradurmiendo hace rato. Esto lo cuenta al otro día, ¿para qué? Todos en la casa completamente influenciados por esa historia, y de ahí en adelante fue una seguidilla de... Mi hermana sentía que se le sentaban en la cama, yo de repente me desperté una noche con mi perra de ese entonces, gruñendo, medio mirando a la nada. No me inerva. No, no, no existía, pero en ese entonces... No, no, una perra muy chiquita, Brisa se llamaba. Brisa. Y bueno, y siempre como pequeñas situaciones así muy puntuales, y la que más recuerdo, que insisto, al día de hoy es como que, ya no sé qué tanto deformé ese recuerdo, me pasa que estaba jugando con unos muñecos, en esa misma época, en lo que era la pieza de mi hermana, que mucho tiempo atrás había vivido mi abuela, que padeció, ojo, es un dato no menor. Ojo ese dato, sí. Y estaba jugando con muñecos y como que hago que uno le pregunte al otro que cómo estaba y escucho una voz que, en el recuerdo que tengo, responde bien y vos, como que me tira la respuesta y me repregunta. Ahí me asusto mucho y me voy. Sí, sí, sí. Voy de la habitación. Con el tiempo es como que le busqué respuestas a todas esas cuestiones. Hoy en día tengo como fe en esas respuestas que encontré. O sea, respuestas racionales encontraste. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué puede ser? Por ejemplo, primero que siempre desconfío mucho de mis recuerdos de tan chico. Sí, pasa. Que uno se, viste que se elabora sus propios recuerdos. Sí, lo vas transformando a la anécdota y demás. Lo de mi viejo es como que claramente es una cosa, lo sabrá él, digo. Es algo que él vio. La pantalla, la de rebojo. Que se haga cargo él. En el centro, luces, autos, no sé. Creo que podría haber alguna respuesta. Y lo de las voces que escuché, en realidad, nosotros vivíamos frente a una parada de radiotaxis, de taxis y demás, y se escuchaba mucho el tema de la radio y demás. Incluso, incluso, en las teles antiguas había cierto canal que si yo ponía lograba enganchar la radio. Sí, sí, sí. Me acuerdo de eso. A mí me pasaba. Yo era un loco de eso, de las antenas. Yo tenía la antena en el techo y me subía. Le ponía la flanera. Le ponía mil cosas para captar, ¿viste? A mí me encantaba eso. Sí, sí, entiendo. A mí me fascinaba. Es probable que haya pasado algo así. Eso. Entonces, como que con el tiempo dije, bueno, capaz escuché algo, una respuesta de alguien. También vivíamos en pleno centro. Había mucha gente, mucha cosa. Entonces, como que para tranquilizarme también, y también para darle la mano derecha a mi escepticismo general, como que busqué esas respuestas más... Más racionales, si se quiere. Claro. Pero me encanta. O sea, más allá de eso, si bien, como dije, soy medio escéptico y no creo mucho en esas cosas, me fascina. Claro. Sentarme a leer historias de gente... Ah, eso es lo mejor. Fascina. A mí, ¿sabés qué me sucede con los fantasmas también? Yo soy súper escéptico. Y yo siempre encontré una explicación lógica para los fantasmas que es más de la física y la química. Viste que las fotos, la vieja fotografía, no la del celular, la vieja fotografía funciona de una manera muy física, si se quiere. Era un polvo que reaccionaba con un papel que la luz hacía que reaccionara y quedara la sombra plasmada. Y para mí los fantasmas es algo así, es un fotograma, ¿se entendés? O sea, es como la imagen de la persona que justo pegó el sol en ese momento con polvos de que estaban flotando y quedó el fotograma guardado. Claro, claro. Y cuando vuelve a pegar el sol y eso se recrea el fotograma. O sea, para mí la explicación del fantasma es esa. Dice que hay un nombre que tiene esto, cuando se sacan fotos y se ven las pelotitas, tiene un nombre y dicen que son las almas. Ah, sí, 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 tal cual. Que hablan de que son, sí, se dicen como luces, así que apareces. Pequeñas hadas. Pero bueno, uno siempre le busca esa explicación racional. Sí, es divertido. ¿Qué es eso? Y si esto para mí que al otro día cuando mi viejo nos cuenta que vio eso era como, aparte te deja completamente, no solo alerta, sino que ya te instala un chip de vas a ver un niño en esta casa. Entonces estás todo el tiempo esperando que aparezca esa criatura. ¿A dónde está el niño? Y aparte, digo, averiguás, también buscás a veces de quién vivía antes ahí. Vivía un nene, vivía, viste, alguien, murió el nene, tal vez acá. Y empezás a inventar toda una historia, viste, espectacular. Es el alma de Tomasito. Es el alma del nene, claro. Pero no, me encanta, me encanta. Y insisto, escuchar noches enteras reunidos con amigos. Tenía amigos que vivían frente a un cementerio. Uy, qué locura. Y escuchar todo lo que contaban era como, elijo creerte, boludo. Es espectacular, creerte. I want to believe, tal cual, es esa. Absolutamente. Y a vos, digo, nunca te planteaste la posibilidad de decir, ¿qué pasaría si me muero y me convierto en un fantasma? O sea, nunca te imaginaste. ¿Qué harías, por ejemplo? Me parecería tortuoso si es así la eternidad, sería atroz, sería, por favor, basta. Pero puede llegar a ser muy divertido, asustarte. Sería medio hinchabolas, así de... Mover cositas, pero pequeñas, no es mínimas. De ir a buscar, viste, por ahí, no sé, alguien que te jodía, viste. O el que te comentaba... O el que no cree, me buscaría a mí mismo. Eso también. Al que no cree, le diría, mirá, existo. Creer. Creer. Pero mover cositas sería espectacular. Eso, o el que te jodía en YouTube, viste, esto es una mierda, esto lo copiaste de Wikipedia, viste y ibas... Supongo que como fantasma tenés poderes de irte muy rápido a lugares, estimo. Claro, claro. Volar, no sé. Te transportás en la casa del chabón y le... Ay, sería hermoso. Eso sería hermoso. Por Wi-Fi directamente entrás. Por un cable de red. Y vos creés, por ejemplo, que... No sé, viste, recién me contaste de Brisa, que veía... O sea, vos creés que los perros tienen la posibilidad... ¿Con Minerva te pasó algo o no? Ella es más tranqui. Minerva es rarísima. Bueno, vos la conocés. Minerva es el perro más extraño que hay sobre la faz de la Tierra. Y ya es por sí, al ser tan rara, es como que yo no puedo catalogar nada. Como, uy, ¿qué está haciendo? Porque noches enteras, yo sentado viendo una serie, me siento observado y cuando miro atrás la tengo sentada a un par de metros, mirando fijo. A mí, o mirándome fijo, 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 totalmente fijo. Hay muchos murciélagos en mi zona, entonces se escucha algo y se sienta a mirar. Es rara. Es una perra muy particular. Se te acerca y te mira fijo y decís, este me va a comer la cara. Y no, tipo, nada que ver, todo lo contrario. Claro. Pero ya es una perra muy particular, entonces es imposible catalogar algún comportamiento de ella como más paranormal porque toda su existencia ya en sí es completamente paranormal. Pero me pasaba así con esa perra. Esa vez que me despierto, también en lo que era la pieza de mi hermana, donde había vivido mi abuela, yo dormía en un colchón ahí porque no tenía aire acondicionado en mi pieza. Entonces me despierto, no sé, tres y media, cuatro de la mañana y la tenía la perra acostada a mis pies, mirando a la nada y como gruñendo. ¿Qué es eso? Al lado estaba el patio, siempre había gatos, o sea, podía hacer cualquier cosa, pero me acuerdo que ahí sí me asusté mucho porque aparte uno tiene esa data de que supuestamente los perros ven otras cosas y demás. Pero igual es posta que los perros tienen como otro tipo de visión en los ojos, que los colores los ven de otra manera, o sea, es posta. Y los sonidos también los perciben. El olvido de los terremotos es algo que me enloquece. Eso es una locura. Las cámaras de su radio es que el gato o el perro se va corriendo a la mierda como dos minutos antes. Claro, es como que percibe, tiene una sensibilidad mucho. O sea, sería totalmente posible. Sería lógico que sucediera algo así. No sé, tendría que llevarla a un cementerio, ¿viste? Re, recontra. A ver, claro, empieza. Va a cagar una tumba, no va a hacer nada. Se robaban las flores, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que sí. Claramente tienen los sentidos para poder ver alguna cosita que nosotros no. Estoy seguro que sí. Pero me acuerdo que esa noche cuando la perra estaba ahí gruñendo a la nada, dije, che, esto es... Esto es raro. Me gusta. Aparte vos estás solo ahí en el departamento, digo. En este, en el nuevo. En el nuevo estás solo, llega a pasar algo y... La otra vez me pasó, pará, la otra vez me pasó que a mí me da mucho miedo. Me quedé traumado de chico cuando sonaba el teléfono fijo de casa. Y atendía, decía, tipo, esta es una llamada de la cárcel, oíste una cosa como... Sí, sí, sí. Atroz. Atroz, estafa. Y me daba mucho miedo cuando era chico, dos cosas. ¿Viste a las 12 cuando está el himno? Bueno, que de repente se corta la transmisión y dice, al himno, lo dije, listo. Guerra. Estamos en guerra automáticamente. Y la voz de Telecom. Telecom informa que el número de noche me aterraba. ¿Por qué? No sé. No sé, pero me generaba toda una cosa atrás de que esta señora está acá conmigo. Y hace poco me pasa que estaba durmiendo, 3 de la mañana, timbre del departamento. ¿3 de la mañana? Sí, sí, sí. Justo cuando encima también alguien me había contado, no sé qué cosa. Obviamente yo como buena persona me tapé hasta la frente. Y no atendiste nada. Ni en pedo, no quería salir de la habitación, nada. Me da mucho miedo eso. Ruidos, teléfonos, timbres o cosas similares en horarios que no tiene que ser, me aniquila. Me hiciste acordar el video ese viral de Policías en Acción que el chabón dice, 2 de la mañana me llaman, me piden agua. ¿Qué es agua? Salí y le pegué dos tiros. Es esa. Ultimando total. Con la escopeta, ¿viste? Pero eso, te juro que fue lo último sí que me dio como miedo, pero por una cuestión de... Te sacude, ¿viste? Decís, no tienen que tocar el timbre hasta ahora. No, no existe eso. No, no atiendas. No, no atiendas. Y la voz de Telecom me aterraba, me aterraba mucho tiempo. Y lo del himno también me suena medio, ¿viste? La purga, ¿viste? Que empieza a sonar. Dale, así comienza la purga, ¿viste? En plena pandemia, ahí en Chaco se ponían una sirena totalmente igual a la purga. Y bueno, megáfono, ya no se puede salir o la... Y era... No, vos decías, ahora viene con las máscaras, viene... Sí, 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 sí. Nos giran a la puerta, ¿no? Terrible, horrible. Qué terrible. Y hablando un poco de Chaco, digo, ¿a vos te contaban de chico? Recién me contaste que con tus amigos se juntaban. ¿Escuchaste alguna leyenda, viste, del Chaco, que te dice, no, acá en el Chaco vive, no sé, el pomberito, alguna cosa. Sí, 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 cuando éramos muy chicos un amigo tenía un campo y nos íbamos al campo y el hermano mayor de él, Matías, era toda la noche empezando a contar eso, el pomberito sobre todo, pero hay una leyenda base del pomberito que la verdad es que desconozco cuál es la original. Así como está el pomberito, el curupí, que después googleé en curupí y se van a sorprender. El curupí. Con K, curupí. Que es un ser medio mitológico que la tiene tan grande que la tiene enrollada, te lo juro. El curupí y Whatsapp. Sí, sí, es una serba, pero no la serba. Exactamente, el curupí y Whatsapp. Hay como una base, pero el tema es que después se va deformando, viste, con el tango. Que la luz mala, o sea, hay un montón. Y el hermano de un amigo nos contaba siempre eso del pomberito, que como la clave, la base es no silbes en el campo de noche, o sea, si silbas y te responden el silbido, soboleta. Fuiste. Viene el pomberito y hasta luego. Fuiste, fuiste, sí. Pero luego nos empezaba como, nosotros también éramos muy chicos, teníamos 10, 11, y nos agregaba data, viste, que el pomberito podía transformarse en objetos, entonces de repente estabas quizás acostado en el pomberito porque era la cama, viste, era como, ah, ah, el pomberito era la cama. Era la cama. Y te agarraba, viste, como la cama de bar que era el payaso, viste, que te agarraba. Y después con el tiempo, y si googlean incluso van a encontrar que hay como pequeñas historias, hasta incluso como fotos medio extrañas, de, no sé, un chabón que apareció atado en la copa de un árbol de 6 metros y él cuenta que lo único que escuchó fue, no sé, que alguien le silbó en el campo y de repente aparece atado. Estaba atado ahí. Gente que vuelve como cagada, palos a la casa y el pomberito. No sé, es raro el campo, hay mucha data, pero me acuerdo, sí, con unos amigos teníamos un programa de radio en una época por Twitch, una cosa muy improvisada y también hicimos como una jornada de que la gente cuente historias y nunca me olvidé de un pibe que nos contó algo de eso, que venía en el campo caminando y empezó a escuchar como un palito contra una lata y empieza a correr y de repente eran tres y terminan llegando solo dos y a las largas horas después llega el tercero como rasguñado y decía que también que había visto algo, no sé. A mí me parece fantástica. La de la luz mala sé que tiene una especie de explicación de algo de los huesos. De los huesos que tienen como una fosforescencia, sí, sí, sí. Pero esa fue como medio explicada por la ciencia, ¿viste? Fue derribado ese mito de que los huesos, viste, que huesos de vaca, de caballos muertos en medio del campo tienen cierta fosforescencia que también es medio químico, como te dije, lo de los fantasmas. O sea, claro, es eso, reaccionan y aparece la luz, pero nada, hay mucho, me habían regalado una vez un librito así, una amiga de mi vieja, con como pequeños cuentos basados en leyendas de la zona del Chaco y era espectacular. Yo escuché hablar por ahí, que no sé si la escuchaste vos, la del tipo Lobison de Chaco o ese tipo de cosas. Bueno, el Lobison, claro, también, el Lobison, viste, que es como medio genérico también. El Lobison está en todos lados, de Estados Unidos hasta Francia, hasta el Chaco, hasta en todos lados. Ahí en Chaco hay un lugar llamado Barranqueras y hay como también un tipo que es el Lobison de Barranqueras. ¿Vive ahí? Vive ahí. Pero, a ver, lo que yo digo siempre es pobre tipo, o sea, le dicen Lobison porque, angá, es jorobado, los perros le ladran porque, qué sé yo, porque los perros le ladran, porque el tipo debe salir por ahí medio lento y los perros le tienen miedo. Claro, medio peludo, imagino que no se corta el pelo porque es medio, o sea, un homeless, es medio vagabundo. No tan agraciado y, peor aún, la gente le dice, sos el hombre del ojo, eres atroz. No, no, no. Pero bueno, hay como todo un mito, sí, de que hay un señor que es el Lobison, viste. También un amigo que vive ahí siempre nos hablaba de ahí, como, no, es el Lobison. Es el Lobison. Y me parece increíble que sea como, che, esa es la casa del Lobison. ¿Y vos te animaste a ir hasta la casa del Lobison? No, 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 jamás, jamás. Pero porque me pasa eso, que también unas chicas que laburaban en el ojo y mis viejos también siempre contaban que sí, que había un señor que salía a tal hora de la noche y los perros iban como atrás de él o le ladraban y era como, no, él es, se transforma en el Lobison. Él es, se transforma. Confirmadísimo. Confirmado que es el Lobison. ¿Por qué confirmado? Aparte, viste que hay un montón de animales más en la selva que son como lobos con patas largas, viste. Bueno, es que normalmente lo que en registro se confunde con, che, el Lobison es el Aguaragua Azul. El Aguaragua Azul. Que es espectacular, es un bicho tremendo. Tremendo, pero vos lo ves y te pegás tremendo cagazo con ese bicho. Todo largo, todo muy raro. Sí, obvio. Entonces probablemente lo que vieron fue el Aguaragua Azul y después separado lo vieron al tipo este medio peludo y dicen, es el mismo. Sí, sí, sí. Y el tipo, no, boludo, solo soy jorobado. Déjenme, déjenme vivir. Déjenme paz, por favor. Y alguna vez pensaste, digo, si vos te transformaras, no sé si en Lobison o en otro animal, pensaste que animal te gustaría transformarte o... No, o sea, me fascina mucho en todo lo que sea medio perruno, me parece fantástico. Perruno, claro, medio canino, así. Me parece genial. Recontra. Siempre me encantaba. Para hablar con Minerva, ¿no? A ver si puedo entender esa cabeza tan extraña. Pero ponele, me acuerdo cuando Fede era al cine. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Al final, cuando el profesor Lupin se transforma, me parecía increíble. Oye, hace poco lo vi, dije, ¡ay, qué verga! Pero cuando lo vi en ese momento en el cine, me parecía increíble. Claro. Increíble. Y también me gustaba mucho también de Harry Potter, en la que le sigue el Galiz de Fuego, cuando él, no me acuerdo el nombre, se transforma medio de un tiburón. Claro. Como cometece bajo el agua. Sí, sí, sí. Y todas esas cosas me parecían increíbles. Víctor, ¿no era? Víctor. Víctor se transforma en el tiburón. Y también tenés a Sirius Black, ¿no? Que era el perro. Esa transformación que hace es excelente. Es excelente. Claro, o sea, tenés mucho así transformación. Bueno, me parece más copado Sirius Black que lo de Lupin, que es más tipo... Es medio bizarro, ¿no? Es medio grotesco. Sí, sí, no, no puedo ver el nombre concreto, pero... Sí, licántropo, ¿no? Una cosa así. Y aparte era como muy agresivo. Sirius Black estaba más... Sirius Macri, soy un perro, re buena onda. Soy un perro, chavos. Soy el perro. Tirame un hueso y está todo bien. Pero sería increíble. Aparte el proceso de transformación me parece espectacular. Claro, claro, claro. No, es que sí, está buenísimo. O una mariposa. Sí, 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 tal cual. Nadie va a sospechar de una mariposa, ¿viste? Está con la gasolina prendiendo fuego YouTube. Las oficinas de YouTube. No tenemos nada en contra de YouTube. No tenemos nada. Hemos hablado mucho en YouTube de misterios y demás. Y hablando un poco de todo este tipo de cosas extrañas, misterios. ¿Vos tenés algún misterio que sea tu favorito? Que digas, che, me encanta hablar de este misterio. Qué bueno que me tocó hacer un video de esto. O por ahí no hiciste el video. Y dijiste, qué lástima que no hice un video de esto. Porque me re gustaba. Muy de chico, siempre fui muy fanático de todo el universo Titanic. ¿Titanic? Pero nivel, cuando Cine Canal la pasaba. Sí. Yo al final decía, vuelve a verla. Y yo anotaba. Y lo volví a ver. Tres horas. Cuando de grande me di cuenta que eran tres horas, dije, ¿qué hice? ¿Por qué me hice eso tanto tiempo? Pero cuando investigaba mucho, entraba, me acuerdo, no sé, Titanic.com. Sí, sí, sí. La época de las web. Total. Sí, sí, sí. Y cuando empiezo a crecer y me empiezo a enterar que había toda una historia, una teoría medio falopa de que medio que lo hundieron, de que no se hundió, que era otro, un barco gemelo. Exacto. Para cobrar el seguro. Y viste, la del Titanic tiene la del libro. El libro que salió un libro un tiempo antes que contaba tal cual. Exactamente. Y todo eso como que me flasheó mucho, pero también como que después más de grande me di cuenta que era casi todo muy falopa. Pero me encantaba y todo lo que era en el marco del Titanic me encantaba. Cuando empiezo a hacer videos, dije, no voy a hacer un video del Titanic. Ya estaba hecho todo lo que se curra. 8 o 7 videos del Titanic. Creo que yo lo hice. El día que se hundió el Titanic yo lo hice. Sí, 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 lo hicimos todo. Pero no quería hacer eso y empecé a encontrar como historias paralelas, y terminé siendo uno de un cocinero que había en el Titanic que sobrevive porque se tira recontra en pedo y como que el whisky lo mantiene caliente y otro que era medio un bajón de los perros que había en el Titanic. Entonces como que me copó encontrar esas historias medio paralelas a todo el hecho en sí y eso me gustó. Pero después así en cuanto a como mitos o cosas similares, después nunca encontré uno puntual que me siente y ya, bueno, voy a hacer de esto. Claro, claro. Claro, uno más específico. Siempre me solían pedir como cosas así más locales, ¿viste? Bueno, hice algo del Chupacabras. Ah, el Chupacabras es magnífico, yo lo hice también. Impresionante. Aparte está buenísimo porque pasa lo mismo que dijimos, ¿no? De que es un mito que va de Estados Unidos hasta acá llega. O sea, cruza toda América, lo cruza por todos lados el Chupacabras. Eso me encantaba. Y sobre todo aparte porque como que mamé todo eso de chico, era como ver las noticias de aparecieron las vacas mutiladas. ¿Te acordás de esa época en 2000, 2000 y pico? Sí. Totalmente falopaca, hasta Clarín publicaba, ¿viste? Diarios Mainstream publicaba la historia del Chupacabras. Porque vos te esperás un poco de crónica que publique esas cosas. Obvio. Pero hasta Diarios Mainstream publicaba el ganado mutilado. Yo estaba re apasionado de esa época también. Era hermoso, me encantaba, me encantaba eso. Y después los círculos, que medio que lo unían a los círculos de cultivo. Re contra. Oh, me fascinaba, me fascinaba. Y el Chupacabras. Ahora salió una película algo del Chupacabras. Sí, que se llama Chupa, el Chupacabras. Sí, es tipo todo lo contrario a lo que pensamos. Es hermoso. Que lo hicieron medio amigable. Es como la historia medio de T, ¿viste? Un nene, una nena amigo del Chupacabras. Este es reversionado porque hay hasta una bici. Sí, 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 igual a T, pero con el Chupacabras. Pero me encantaba, todo eso me encantaba, pero también porque en ese momento que no tenías tanto acceso a internet y demás, ibas a la par de lo que mostraba la tele y te metías en eso. Ah, te metías en todo lo que... La tele te vendía eso, sí, sí, al cual. Dame todo. Sí, 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 al cual. Me encantaba. Y nunca te pidieron, por ejemplo, no sé, el Pirámides. Sí, también lo mismo. Pero me pasa eso, como que investigo mucho y termino sin entender yo, ¿viste? Ni qué creo, ni qué no, pero me parece fantástico. O sea, Louis C.K. tiene un chiste muy ocupado que es como, ¿cómo habrán construido esto? Y decían, ay, ¿por qué los cagamos a latigazos hasta que terminan de construirlo? Pero eso me parece fantástico. Me encantaría ir, me encantaría ir, aunque me deprime un poco, me aparece mucho en TikTok ahora el de cómo se ve en Instagram y en la vida real y ves que tenés un shopping al lado. A mí me ha parecido también. Que mirás para el otro lado, o sea, tenés el Pirámides para el otro lado, la calle, está en la calle y están casas. Como el programa de Bear Grylls, ¿viste? Sí, 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 sí. Pero me encantaría ver, ¿viste? Como Machu Picchu, todas esas cosas, todos esos lugares. Ah, como monstruosas. Me encantaría ir y como, bueno, ver que no haya sido Machu Picchu, por ejemplo. Me parece arraigísimo que haya sido. Es muy alto. Pero no, me gustaría. Yo fui a las de México y me pasó esto que te pasa a vos. Tipo, mucho turista, mucho el vallado para caminar y después llegábamos en la cima y estábamos todos como estúpidos, como, aquí, levanten las manos porque van a cargar energía. Y tipo, todo como estúpido haciendo la genquidama, ¿viste? Parecía así. Y era como... Y ya no crees, ¿viste? Ya te tiró abajo. A mí me tiró muy abajo. Yo tenía muy arriba toda la mitología mexicana, toda azteca, maya, todo eso. Y me bajó un montón conocer las pirámides. La pasé mejor en el museo. El Museo de México, el de Ciencia Natural en México, es hermoso. Las pirámides están muy copado por vendedores también, aparte. Es como, eh, lléve su cuchillo, lléve su tata, 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 órale. Tipo así. Es su cabeza recién. Sí, recontra. Y es como, te baja mucho el mito que vos tenés en la cabeza. Y es que cuando vas, para mí, un formato de turismo, ya está, ¿viste? O sea, no debería pagar porque me recarga la energía. Debería ser gratuito, ya debe estar acá en la zona. Exacto, exacto. Pero sí. Y ya pensás que te quieren robar, ¿viste? Sí o sí. Que no pasó nada de lo que te están contando. No, no, no. Si te quieren meter. Esto me quiere... Y hablando, digo, robo. Robo, me acordé de que tal vez tu primer viral fue robo del siglo. O sea, con el que das el salto gigante. ¿Vos te acordás cómo fue ese momento? Cuando dijiste... ¿Te acordás todo patente? Todo, porque había hecho... No me acuerdo si fue el video de los Peaky Blinders. Hubo algo que hice que dije, ah, mirá, a la gente le gusta mucho cuando se compara la serie con la vida real. Siempre me interesó lo del robo del siglo, si bien obviamente no me acuerdo porque yo era como chico en ese entonces. Sí había visto después todo en programas de archivo y cosas que me fascinaba ver. Y me quedó como la data, ¿viste? Y cuando veo que va a salir la película, dije, bueno, si cumplo todo lo que Paulina Cocina me había dicho, me dijo, como, hacé lo que te funcionó. Y ya me había funcionado algo de eso. En Instagram, digamos, ¿no? No, ya habías pasado en YouTube. O ya habías hecho algunas cosas en YouTube, muy puntuales. Y vi que había funcionado y dije, bueno, voy a repetir la fórmula y vamos a intentar hacer que coincida todo. Las búsquedas de la gente, la película, o sea, que todo se reúna. Porque se cumplía aniversario, salía la película y algo más. Creo que había una noticia en torno al caso, no sé. Entonces me senté a armar todo, me entero que hay un libro de Rodolfo Palacios que lo compro. O sea, me acuerdo al día de hoy ir a la librería, lo agarré, lo pagué, me fui y empecé. Libro y compu. Y empezaba como a resumirlo a mi manera. Y me gustaba que tenía fotos reales de planos y cosas similares. Entonces me descargué la aplicación del celu esta que te imita un escáner. Lo único que hace es poner un filtro, ponerlo blanco. Sí, 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 es buenísima. Sí, sí, la tengo. Encima te la cobran a veces. Sí, sí. Escaneas dos, tres cosas y ya te cobran 10 dólares. Y lo empecé a hacer y dije, bueno, de una, entonces voy a poder hacer un video que tenga más fotos de las que hay en internet. Porque no estaban en internet en ese momento o no tan en alta. Después de que sale la película salen un montón de notas, repro, y ya tenían escaneadas en alta todas las fotos. Pero vos tuviste que hacer todo el laburo. Yo me hice un laburito. Me hice un laburito de lectura del libro, me pareció increíble. Lo leí y decía, por Dios, tengo que robar un banco ya mismo. No es apología, no lo hagan. Pero bueno, lo empiezo a armar, lo empiezo a armar. Y me termina quedando, o sea, me gustaba, ¿viste? O sea, hoy en día lo veo y quiero mejorar 30.000 cosas, obvio. No, obvio, pasa siempre. Ni hablar. Pero en ese momento me gustó mucho cómo quedó. Y cuando lo publico fue casi instantáneo el boom. Y a la semana que se estrena la peli, vuelve a repuntar fuerte. Y ahí se empieza a mover mucho, mucho, mucho más. Sí, sí, sí. Y basado en eso es que después hago lo del ángel, como lo de los puchos. Seguiste por la línea. Fue como esta es la línea. Claro. Esta es la línea y seguimos por acá. Porque dije, bueno, si funcionó y gustó tanto, vamos a repetir la fórmula para, como, en especial. ¿Viste? Millón, 500.000 y cosas similares. Claro. Pero el de Robo del Siglo me fascinó sobre todo porque me enteré mucho más del caso. Mucho más de lo que yo sabía y de manera como más profunda. Y fue como la primera vez que me enamoré de decir esto como, bueno, voy a comprar un libro de estos casos reales. Y después me compré lo que... Todos. 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 Robo del Palacios tengo como toda la bibliografía. Y nada, me encantó. Me encantó, pero me acuerdo el día de hoy todo lo que planeé y me puso muy contento ver qué resultó, ¿viste? Porque decís, espectacular. Toda la fórmula esta que hice para que funcione. Ya está. Y después es solo replicar la fórmula. Replicar la fórmula, sí. Claro, claro. No, no, me encantó. Me encanta, me encanta. Bueno, eso te lo pregunté porque a veces sucede que los grandes robos reales de la historia parecen ficción. Y bueno, justamente esta semana en History se estrena Grandes Robos de la Historia con Pierce Brosnan. Orgánico. En este techo, lo único que se interpone entre un equipo de ladrones y el dinero para la campaña del presidente Nixon es un montón de dinamita. En esta bóveda, un escuadrón quiere perpetrar el mayor robo de efectivo de Estados Unidos. Y aquí, un grupo de cinco hombres acaba de inutilizar una cámara térmica con laca para el cabello. Riesgos ridículos, recompensas absurdas. Pero no es ficción. Bueno, y ya hablamos un poco de lo real, de los robos reales que existieron. Y hablamos un poco de los mitos, tal vez. Creo que nos falta hablar un poco de las teorías conspirativas. Seguramente te habrán llegado muchas preguntas, la gente te habrá pedido. O a mí me pasa, capaz que te pasó, que se enoja la gente a veces cuando uno se opone a una teoría conspirativa. Y te has comido puteadas por eso. ¿Vos qué crees al respecto de teorías conspirativas? ¿Crees que algunas son verdad o no? ¿Que ninguna? No, no. Creo que debe haber algunas. La historia nos ha demostrado que hay algunas que lo fueron. Hay muchas que sí, eso es una locura. Experimentos con el SD, digo, existieron sin duda. Me parece que hoy en día, con la facilidad que hay en internet de tirar data, 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 se toma muy por sentado todo muy rápido. Esto es así. Y para mí el más claro ejemplo es lo que a mí me pasó con lo de las Torres Gemelas. Que también fascinado, todo especial que había, los 11 de septiembre yo los veía y ahí me sentaba frente a todos los canales, viste, que en esa fecha te pasan uno y otro especial. ¿Te acordás de la película esta, State Gates? Sí. Esa explotó la cabeza. Yo me acuerdo de ver grafitis en la calle que decían, miren State Gates. Y era como, wow. Y en internet, en los foros me acuerdo que era como, che, salió esto. Ojo porque... Ojo que cambia todo, cambia la historia de la humanidad. Después siguió todo igual, ¿no? Simulación. Sí, sí, sí. Después siguió la 2, que medio floja. Sí, después ya tiraban zarazas. Cualquiera. Sí, sí. Pero sí, me acuerdo que con las Torres Gemelas me pasaba eso que me encantaba. Oía todo y después con internet empiezo como a enterarme de todas las... El lado B que había de todo. Me acuerdo patente de un video en YouTube que había que era un rap que explicaba todo. Pero no lo contó la TV. Pero me cansé de... Pero no lo contó la TV. Increíble. Ahora suena, ¿eh? Ahora suena, está sonando. Increíble. A mí me encantaba. Yo me acuerdo que se lo mostré a mi viejo. Y te tiraba toda la data. Todo, nanotermita. Sí, sí, sí. Se lo mostré a mi viejo como diciendo, no me lo podés refutar. Es esto, pa. Y mi viejo me acuerdo que me decía, pero no podés creer hoy en día. Y tu viejo te dice, ¿y la de la pala te la puedo refutar? Sí, sí, sí. ¿Y si estudias? Pero me acuerdo que en ese momento era como, no podemos desconfiar, es internet. Es todo cierto. Es verdad. Después uno con el tiempo empieza... Insisto, con el tiempo me informé más al respecto. Y la gran mayoría de todas esas, de esa galaña, me parecen totalmente falopa. Pero también entiendo el porqué de creer tan... No por la canción. Pero digo, si te pones a buscar, es convincente. Y te agarran un billete, te lo doblan las torres gemelas. Las torres gemelas, claro. Bueno, pero la historia también de Bin Laden y todo eso, es rara. Es rara. Pero me pasa eso, que en la mayoría de las conspirativas me termina dando más miedo la opción real, digo, la que se conoce, que la supuesta conspiración. Sí, exacto. El hecho, no sé, Bin Laden creó en Estados Unidos. O sea, es como... Todo me parece muy raro. Que tenía relaciones con los presidentes y que después cuando lo atrapan, el cuerpo lo tiran al río y desaparece, al mar. Es impresionante. Ah, sí, no sé si al río. No, al río no, al mar lo tiraba al mar. Pero sí, me encanta. O sea, me gusta mucho leerlas, saber cuáles hay que se habla. Pero más me interesa entender el... Bueno, pero es realmente posible o ver cuál es realmente la evidencia que hay. Claro. Como que me parece también que hoy en día tenemos las herramientas, viste, para hacer realmente una investigación más lógica. Y eso es lo que me entretiene, posta. En toda la época pandémica con vacunas me volví loco. Y como que ahí dije, uy, qué daño que hace tirar data, tirar data, tirar data, porque sí, y me cansó mucho, me agotó, me agoté. Es que uno se vuelve del otro lado, porque a mí me pasó también esta conversión de súper conspiranoico, creerte todo, a enojarte con los conspiranoicos, ¿no? Eso. Pero ¿sabes por qué? Porque para mí antes los conspiranoicos éramos más como personajes de una peli, como el nerd, viste. Pero eran como los expedientes X, los amigos de Mulder, no sé si mirá los expedientes X. Tenían tres amigos, los pistoleros solitarios, que eran así, y te caían simpáticos que fueran así. Y es como, jaja, qué gracioso. Qué gracioso. No eran agresivos como ahora. Y con el tiempo pasó de que de repente hay una línea muy fina entre decir, che, las torres las tiró Bush, a te curás el cáncer pensando bien. Es como que hay una, se transformó todo tan de repente que todo se mezcló y hoy en día siento que los conspiranoicos están en una... No, terrible. Total, viste. Terrible. Tengo que la tierra no es plana, te voy a matar. Viste, es una cosa, boludo, muy agresivo. Basta con entrar, hice un video del terraplanismo y te juro que cuando entras a los comentarios, ay, boludo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. O sea, digo, claro, internet. Internet. Digo eso, internet. Es que pasa eso. Y va a pasar cada vez más. Obvio. Y es como, bueno, hay que abrazarlo. Sabés que ahora que nombramos esto, me acordé, le decimos a la gente que si quieren buscarlo, busquen el primer capítulo, el capítulo piloto de la serie de los pistoleros solitarios de Lon Godman. El primer capítulo, ellos tienen que impedir que un avión se estrelle contra las torres gemelas porque iba a causar eso una guerra autoprovocada por el gobierno de Estados Unidos. Y esto fue grabado un año antes de que sucediera el 11 de septiembre. Excelente. O sea, y esto es posta, búsquenlo, está subido a YouTube, le estoy tirando ahí la data, búsquenlo. Porque estas cosas te hacen, tipo, te flashea más. O lo mismo, también me parece muy loco que hoy en día la discusión tan fuerte en internet es algo de la luna, ponele, ¿viste? Ah, sí. Y después, casi todo se basa en una película que dice, che, esto es una película falsa, lo avisan desde un principio. Nada, me parece increíble. Nada, me parece brillante. Es la máxima exponencia de internet. Sí, 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 sí. Me parece re divertido, pero como con cautela, ¿viste? Obvio, con precaución. Obvio, con precaución. Y si hablamos un poco de miedos o fobias, ¿tenés algo que te atormente, que te genere pesadillas o qué? Sí, hace poco habíamos hablado y creo que le encontramos el nombre, creo que era talasofobia. Talasofobia, yo sé lo que es. ¿Cuál es esa? La de la profundidad. Esa, esa. Me pasa que ahora mi algoritmo de TikTok, que lo miro tanto en el baño, es todo cruceros de noche. Porque hay un mundillo de cruceros de noche que es como muy lindo el crucero, pero y te ponen y ves, tipo, oscuridad plena y cuando enfocan abajo ves apenas un poco de agua. Sí. Esa infinitud me aniquila y me pasó ahora en Febis a la Angostura. A mí el mar no me gusta. O sea, todo bien, digo, voy, me meto un poquito, me parece como medio agresivo. El hecho de que te pueda succionar me hace agarrar. ¿Sabes nadar? Sí, sí, sí. Ok. Yo no. Soy un gran nadar. Y yo la paso peor. ¿En serio? Sí, yo la paso peor la mirada. Así que sí. No, te reentiendo igual, te reentiendo igual. Y me pasa también, ahí justamente, que vamos al río. El río Paraná tiene un color realmente como marrón y no ves mucho. Y me da un poco de miedo cuando uno se acerca como para quizás orinar ya el hecho de meter los pies por fuera de la lancha y no verme. Digo, ¿qué pasa acá abajo? ¿Qué hay? ¿Cómo sé que no está pasando un cocodrilo, un sacaré gigante abajo mío? Pero me pasó a mí ya la Angostura, que es todo lagos, es todo agua quieta. Esto de roca, viste, abajo el agua. Entonces, de repente haces pie y quiebra. Quiebra, sí, sí, sí. Un pozo, pum, me fuiste. Y no ves nada. Y me animé, me mandé nadando, porque como está todo tan quieto, me mandé nadando y de repente veo que se me va el fondo y yo no veía nada. Me veía las piernas, me veía los pies. Me está dando miedo de escucharte, boludo. Me está poniendo la piel de gallina de escucharte. No había ido nunca al sur, ni a un lago, ni nada de eso. Y de repente me mandé nadando un poquito. Y eso, te ves los pies, pero después es negro pleno. No pasa nada, ni un pececito, ni una mierda. No, 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 no. Pero decís, ¿cómo sé que de repente, no sé, no aparece un... No se abre una boca, viste, gigante. No, no, es que sí. Viste que hay un montón de dibujos en internet de eso, de que está la persona nadando y sí, está el bicho abajo. Y hay un tiburón blanco y abajo algo más grande que un tiburón blanco. Algo más grande, la piraña mutante que te come el tiburón. Y eso me da como mucho miedo, pero considero que ahora en este viaje a Villa de Angostura como que me hice una terapia de shock, de decir, bueno, a ver, y me quedé ahí un rato en la nada sabiendo que no sé qué hay abajo y me parecía como hasta interesante. Pero me pasa lo mismo a lo inverso, o sea, me genera un poco de ansiedad del hecho de pensar la infinitud del espacio. Un poco me flashea. Pasa que en el espacio, digo, yo nunca creo que voy a estar en el espacio. Uno no va a estar en el espacio, a menos que ganemos un sorteo de la NASA, ¿entendés? Pero en el agua estamos todo el tiempo, uno está siempre nadando. Pero me genera eso, ¿viste? Como que, insisto, creo que hace poco lo empecé como a... Es más, no sabía que lo tenía hasta que me pasó eso de ver que de repente rompía la piedra y no había nada. Y no había nada. Y era como, ¿y acá? ¿Qué? Pero bueno, me animé y me gustó. Pero cuando no veo, me sigue dando mucho, mucho cagazo. En el río Paraná me aterra. Me gusta mucho la teoría de esto de shock, ¿no? Y es que sí. Mi hermana era completamente aracnofóbica. Sí. Y yo tengo como siete tarántulas. Sí, ya sé. Cuando viajaba era como, che, ¿podés, porfa? Y si bien en un momento se escapaban y quedaban cerca de su habitación cuando eras más chicos, hoy en día ya puede tranquilamente ir y humedecer los terrarios. ¿En serio? O sea, no las toca, pero... No, no, no. Pero tiene acercamiento. Siento que cuando tenés contacto y te das cuenta que no es tan grave como pensabas... Bueno, pero... ¿Sabes que le tengas fobia a algo realmente? Es que a mí me pasa, digo, con lo de talasofobia, que a mí me pasó que yo fui en Cancún a lo que se llama los cenotes, que son como esas cuevas, son cuevas que están abiertos y tienen... Eso me aniquila. Y yo fui a sacarme fotos, yo quería sacarme fotos con mi mujer a pasear, como un paseo de jubilados, ¿entendés que somos nosotros? Y nos vendieron un paquete de viaje extremo y nos tiramos en un momento como en rappel, ¿viste? Así de la soga hasta el fondo y caía en una piedrita. De la piedrita tenías que nadar dos metros hasta la base. Claro. Pero de esos dos metros, había 30 metros para abajo y encima yo había escuchado la teoría, que no es teoría, de que los mayas hacían sacrificio. Claro. Y abajo, al fondo, está lleno de esqueletos. Esqueletos, sería increíble. Entonces yo decía, yo no voy a nadar. Y me agarró un pánico, me agarró un ataque de pánico, hasta que ella me agarró y me arrastró. Te rescató, te rescató, fue tu héroe. Pero digo, yo quise hacer esa teapia de decir, me tiro, pero no pude. Sí, pero es que yo estuve ahí y dije, bueno, lo voy a hacer porque está acá. A vos te lo agarraron de... A mí me tiraron de pre, porque como tiraste. Y después el chabón, oye, güey, ya córrete, güey, que está bajando la gente. Apura encima. Para, hermano, no ve que está... Siento que un poquito sirve. A mí lo que también me da miedo es que ahora lo empezó a descubrir ahí en YouTube. Esos que se meten en cuevas y quedan como ahí todos... Hay una historia, ¿la conocés? La del chabón que murió. Sí, sí, que está medio grabado. Sí, que está medio grabado. Yo hice el video del chabón, no me vuelvo a meter a un lugar así ni en pedo después de esa historia. Y está el esqueleto ahí todavía. El chabón quedó el esqueleto ahí porque no lo pudieron sacar. Me apareció uno, el otro, este, que también, que se mete en cuevas y que empieza a contar y dice, bueno, me metí y está, con la piedra acá y agua, ¿viste? Y dice, pensé que se hacía todo más amplio y no, era como un efecto por la luz y que le simulaba que se hacía amplio, pero se iba estrechando y dice así, que voy a intentar dar vuelta. Y era como, ¿dónde vas a dar vuelta, hermano? No, 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 me aniquila. ¿No viste? ¿Cuántas horas son el de la película? ¿127 horas? Sí, 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 sí. Atroz. Bueno, pero él vivió. Pero el que se corta la mano. Spoiler alert, perdón. Pero todo eso, boludo, también me da miedo. La cosa de quedarte medio, no sé, antes era más claustrofóbico. Desde que me mudé y vivo en este departamento con el ascensor tan chiquito, es como que me curé. ¿Y nunca te quedaste encerrado en el ascensor? No, pero me he soñado. Me pasó a mí hace poquito y me empezó a agarrar, ¿viste? La respiración que te piensas. Yo subí una historia, de hecho, grabé la historia que empecé a hacer así. Después, decí que estaba con mi mujer que me calmó y me dio unos cachetazos, me dijo, el pelotudo, tipo, y vino el encargado y lo salvó, pero bueno. Y pesadillas, si hablamos de pesadillas, ¿tuviste alguna pesadilla recurrente o algo que te parecía que digas basta de soñar con esto? Siempre me acuerdo una muy puntual que para mí está relacionada, mis viejos ahí en Chaco tienen un cotillón. Y en época hallowinesca, lo que se le ocurra, que máscaras, que de todo, de todo. Siempre crecí con todo eso. Y cuando era muy, muy chico, dormía en una cama cucheta, mi hermana abajo y arriba, frente al negocio de mis padres. Y me acuerdo que muy, muy tarde de la noche como que empecé a soñar. Fue la primera vez que tengo el recuerdo de haber soñado algo que no terminaba de entender si era un sueño o si era verdad. ¿Viste? Como una medio selimbo. Sí, en el medio. Sí, sí, sí. Y era que yo me despertaba en esta cama, miraba como a la ventana y había una especie de como pequeño nosferatu que yo recién como que entendía. Siempre me gustó mucho Drácula, me encantaba Drácula. Ok. Drácula, el musical, lo fui a ver tipo tres veces. ¿En serio? Pasión. De Pepe Sibrián. Sí, a modo total. Y tengo el CD y todo. Venga. Pero bueno, en ese momento como que por las máscaras y demás como que entendía el concepto de nosferatu que era viejo, no era divertido para mí de chico. Pero aparecía como esta especie de nosferatu con las orejitas y unas manitos saliendo, atravesando el vidrio y como queriéndome agarrar, ¿viste? Pero me acuerdo que yo estaba en la cama y lo miraba fijo. Y también me pasa lo mismo, no sé si el recuerdo lo fui deformando con el tiempo y demás, pero te juro por Dios que tengo ese recuerdo de despertarme y mirarlo y estaba ahí, con las orejas súper puntiagudas, una cosa horrible. ¡Qué miedo! Sí, qué horrible. Y después también he soñado mucho como que me perseguían y eso sí me da como... Todo lo que implique despertarme todo agitado me aterra porque digo, uy, ya me despierto todo cansado, con miedo, transpirado, ¿viste? Hace tiempo no me pasa. La última que me pasó sí fue como que soñé que presenciaba una pelea, que yo veía una pelea en la calle, como muy agresiva y también me despertaba como todo asustado y ok, no pasó, ¿viste? Era eso. Era un sueño. Era eso. ¿Y parálisis del sueño? ¿O tuviste alguna vez eso que...? Cuando venía acá a Buenos Aires, en Bondi, larga distancia, digamos, que me dormía medio incómodo y boca arriba, me pasaba que me despertaba y no podía moverme y se me meó que se me trababa la mandíbula. Tenía los ojos abiertos y no podía hacer nada y me ahogaba, ¿viste? Y ahí como que me tranquilizaba y recontaba hasta tres y daba una bocanada de aire y estaba todo bien. Pero me... Como lorto. Y solo me pasa cuando duermo medio incómodo. Pero dejé de dormir boca arriba por mucho miedo a eso, ¿viste? Que siempre te pasa, no sé si te pasó, pero... A mí me pasa tal cual cuando duermo boca arriba. Eso, pero llegaste a ver una silueta. Sí, 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 sí. Ah, esa no me pasó a mí. Y es un espanto. Sí, sí, sí. Soñar que... Y sentir que te empiezas como a caminar por la pierna. Viste que los mexicanos tienen una frase que es que se te sube el muerto. Sí. Sí. Bueno, sentir eso. Yo no era un muerto, pero sí soñaba tipo seres tipo Samara, ¿viste? Samara Morgan de la llamada, ¿viste? Sadaco para... Que camina todo así torcido, ¿viste? Y sentir eso me ha pasado y es un espanto. ¿Y sueños lúcidos? ¿Sueños lúcidos? No recuerdo haber tenido sueños lúcidos. ¿Vos tuviste? En un momento cuando también lo vi mucho en internet, vi que había como tips para poder tenerlo. Ok. Y uno era escribir todos tus sueños. O sea, ni bien te despertabas. Y lo empecé a hacer y funcionó. No me digas. O sea, en una ocasión, ¿viste? Una cosa muy boluda de decir, ok, a ver, voy a correr. Y pude correr. Era como mínimo. Pero me empezó a pasar que los anotaba, que incluso en la última sesión del psicólogo que fui me dice, anotá tus sueños y trae uno y vamos, no sé qué. Y le dije que no porque me pasó esa vez que al de anotarlos empezás a recordarlos mucho más. Y bien pasaba que me despertaba y digo, boludo, participé en tres películas distintas a lo largo de la noche. Me despertí y digo, no dormí nada. O sea, todo cansado. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Contra cansado? Corrí. Estuve en un bote. O sea, todo te pasó. Me pasaron mil cosas. Todo. Al final te dormís para descansar y hacés más ejercicio que en la vida real, ¿no? Te despertabas mamadísimo. El chabón con todo musculoso, ¿viste? ¿Cómo ejercité vos? Pero sí. Y me empezaba a pasar también que me ponía muy triste. No sé, si soñaba con este vaso, decir, bueno, ahora me voy a despertar y no tenerlo. Y la última vez soñé que me fui a un safari en Sudáfrica y que hacía unas tomas increíbles de jirafa, hipopótamo, cocodrilo, elefante, todo de cerca. Y cuando me estaba como por despertar, también en ese limbo, era como, no voy a tener nada de esto en mi celular. No, me puede ser. Porque eso no es real. Y me mató, boludo. Me desperté y dije, ay, quiero ir a Sudáfrica. Ahora me voy. Y yo te compraba, ¿viste? Compraba el pasaje. Pero sí, estoy soñando mucho últimamente, muchísimo. Qué bueno eso. Y sí, por momentos me gusta y por momentos como que me cansa. Medio te agota, te agota. Prefiero como no acordarme los sueños tanto. Está muy bien eso. Hablaste un poquito recién de Nosferatu o de películas. ¿Tenés algún personaje de ficción que sea tu favorito? Recién hablaste de Drácula también. Sí, Drácula como que me gustaba toda la mitología. Y después de chico fui a ver el... De chico fueron mis viejos a ver el musical. Trajeron el CD, lo escuché y dije, ¿cómo no me llevaron? Esto es increíble. Y después fui. Pero es largo, igual en un momento me dormí. Pero al día de hoy lo escuché y es como... Y Freddy, Freddy Krueger me fascinaba. Mis viejos por el cotizón tenían el guante. Me acuerdo que ahorré y a uno de los proveedores les compré la máscara esa del arte. Sí, recontra. La de Jason también y tenía como pelito. Era espectacular. ¿Dónde tenemos a Jason? Sí. Tú tenías una completa que tenía como unos mechoncitos, todo. Ah, me encanta. Hasta acá. Sí, sí, sí. Espectacular. Pero Freddy me encantaba y cuando iba a alquilar películas en DVD con un amigo Lucas, era como un rito de los jueves o viernes, de a una, ¿viste? Porque hicimos una barbaridad de películas y íbamos de a una alquilando y era una por noche. Y hicieron la maratón de Freddy. Todas, 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 sí. Ah, y esto me encanta porque yo soy muy fanático del cine y todo eso. ¿Cuál es tu favorita? ¿Tendrías alguna favorita? No me acuerdo puntualmente cuáles son, pero toda la de Johnny Depp es la que... Es la uno. Bueno, es la uno. Esa es la mejor. La de la cama. Toda esa escena me parece... Esa escena es maravillosa. Porque aparte fue como sin saber mucho del mundillo Freddy, es como que lo vi y quedé, boludo, como loco. Todo lo de la televisión, la de la tele. La tele. Queda con él. Oh, boludo. La de la tele es la tres. La de Welcome to the Prime Time, bitch. Sí, sí, sí. Esa. Increíble. The Dream Master creo que se llama. Un montón de escenas, ¿viste? No, The Dream Warriors. Es la tres. The Dream Warriors. Que es la del manicomio. Esa. La que Nancy vuelve como psicóloga y son todos pibes adolescentes que tienen todos poderes. A mí esa es mi favorita. Porque es re fantástica. Más allá del terror, había un chabón que se convierte con un mago. Otro tipo de la punk que tenía, como le peleaba con las navajas. Boludo, me parecía increíble. Porque aparte en esa época es como que... Tampoco no es que veías una escenita en internet y decías, la voy a ir a alquilar. La alquilaba sin saber que te ibas a encontrar, ¿viste? Y era bueno poner en el DVD. Pasaba. Hermoso. Pasaba. Y después me vi todo hasta Frey vs. Jason. Después como que ya de capricho vi como la última que había salido por decir, bueno, completemos. Completemos. La remake, ¿no? Esa de si vos. A mí no me gustó mucho eso. No, a mí tampoco. Pero nada, me fascinaba. Tu favorito entonces, digamos que... No sé por qué había algo de él que me... El outfit, todo, todo, todo me fascinaba. Y la mano, y tenía los guantes. Ay, me encanta, yo lo tuve también. ¿Sabías que vino Robert Engle? Sí, a una Comic Con. Sí, yo estuve, yo estuve y lo vi. Lo vi medio de lejos porque a mí me pasa que a veces trabajando a Comic Con no tenés tanto permiso de acercarte. Algunos son medios como muy... Sí, 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 hasta ahí. Y lo vi como, ay, está Freddy. Pero bueno. Y si vos tuvieras que pelear en los sueños, dijo, con Freddy, ¿viste? Y vos tenés el control, ¿no? Como me dijiste que estás escribiendo los sueños. Vos tenés el control. ¿Con qué le pelearías? ¿Con cómo lo ven? Viste que hay videos de YouTube que dice, ¿cómo ganas? ¿Cómo vencer a Pesadilla? ¿Cómo vencer a Freddy? Hay videos de YouTube que son así. Ay, no sé. O sea, me pasa, ¿sabés qué? Que digo, cuando tengo esas mínimas parálisis o cuando pienso y había un pequeño nosferato en un vibrio y está todo con pánico, siento que me se va a pasar algo así y me muero. Boludo, te juro por eso que creo que me muero. Yo le tenía miedo a Freddy. Yo me acuerdo, ¿sabés qué? En Ritmo de la Noche. Yo soy mucho más viejo que vos. Sí, sí, sí. Y hay un sketch que había hecho Bobby Goma. Había un personaje llamado Bobby Goma que hizo un sketch que lo perseguía Freddy. Él iba andando en skate, o sea, cortaron pedazos de la película y él iba como escapando de Freddy. Oh, esa edición. Boludo, yo era re chiquito y unas pesadillas tuve después con eso. Soñaba que me perseguía. La pasé muy mal. ¿Que te perseguía vos? Que me perseguía a mí. Y después haber visto tipo Bobby Goma que era un personaje gracioso, ¿entendés? Era como ver un personaje, no sé, como el de la granja, no sé, la granja de Pompín, ¿entendés? Y vos ves que lo persigue Freddy. Sos un nene y ves eso. ¿No lograbas zafar vos en los sueños? No, yo no lograbas. Yo moría. Muchas veces moría con Freddy. Y tuve eso también que hiciste vos de alquilar. Yo alquilaba más VHS. Sí, 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 claro, Rosal Master. Ahí se llamaba el lugar al vivo. Ah, sí, el videoclube Chaco era un enorme, enorme, enorme. Estaba ese y Lumière. En Lumière lo bueno es que podías ir y cuando la película ya no estaba en punta podías pedir el póster y te lo regalaban. Tengo el de unos del juego del miedo. Oh, me encanta. Sí, sí. El juego del miedo me encantaba. La 1 es excelente. La 1 es excelente. Hace poquito la volvimos a ver. Yo también, yo también. Y dije, qué buena película. La 1 era increíble. Cierra pero por todos lados. La musiquita, todo, tenía una cosa. Aparte, a mí me pasó con La 1 que yo lo vi el personaje este del enfermero, ¿viste? Que es el chabón, el de Lost. Que yo dije, es este. Jigsaw es este. Jigsaw es este. Y después hacen como una media, una mague que te dicen, es ese. Y yo le dije a mi hermano, le dije, ¿viste que era ese? No, si ya veo película, ya la tengo de regla. A mí no van a venir. Y cuando se levanta el chabón me quedé como, no puede ser. Se me cae el mundo abajo. Spoiler alert, ¿no? Perdón, ¿no? Perdón, la película salió hace como. Pasó el tiempo, sí, sí, sí. Yo ni sé de qué año es, pero pasó mucho tiempo. Pero me pasó eso que la vi hace poco a La 1, después de mucho tiempo sin verla, y me flasheó. Lo mismo me pasó con Destino Final. Yo Destino Final la canché en Canal 13 cuando mi abuela y mi vieja la estaban viendo y me quedé como, no, ¿qué, viste? Y después fue como contarles a mis amigos y también ver, creo que la habíamos alquilado para poder verla porque no, era engancharla en la tele, imposible. Y me fascinaba Destino Final y me daba mucha impresión. La muerte del ahorcamiento, el de la ducha, que se le ponen los ojos todos rojos, es muy realista esa muerte. Sí, sí, sí. Y ¿sabés qué? También me impresionaba mucho, Hostel. Una, bolude, pero cuando le cortan acá el tendón de Aquiles, creo que es en Aquiles, y hay un plano, que al menos lo recuerdo así, que se quiere parar y se le separa. Se le abre, se le abre. Y digo, qué loco, como algo tan, es un tajito. No es, no es, hay cosas peores, digo. Y simplemente eso me aterraba, boludo, me daba toda una impresión. Es fuerte, Hostel, igual, con las piedras en la cabeza. Es muy gore, es muy gore. Esa ya es más otro tipo de terror. Sí, sí, se va a ver. Bueno, hace poquito también vi, tipo, Evil Dead, la nueva, Evil Dead Rise. Súper gore, tipo, o sea, hay mucho. Como que se apuntan a esa. Están apuntando mucho al gore, o sea, a la gente le gusta. Yo no soy tanto de eso. A mí me gusta más, tipo, el juego del miedo, eso, que me huele la cabeza al plot twist y que digas, mirá cómo me la jugaron esto. Que tiene su parte gore, pero con contexto. Pero con contexto, hasta ahí, obvio. Así que, bueno, a mí me encanta. Estamos hablando dos, tres horas de cine. Nos ponemos a hablar de cine y estoy tres horas, perdón. Después háganme señas si quieres que cortemos porque yo estoy. Yo tengo acá también un par de preguntas que son más puntuales. Más, viste, preguntas, no tanto con contexto de tu carrera y demás, sino más curiosidad de a ver qué tanto tuviste contacto con el mundo paranormal. Perfecto. Por ejemplo, ¿jugaste alguna vez al juego de la copa? No, o sea, sí, de chico. Pero, ponés, lo que me acuerdo es que una vez en un recreo habíamos intentado, o sea, esas cosas de cuando es el boom de algo y varios querían jugar, pero te das cuenta que hay uno de los boludos que lo está moviendo. O sea, cero serio, cero serio. Pero me gustaría, o sea, realmente es algo que siempre me llamó la atención, viste. Pero entiendo también todo el contexto de que tenés que hacerlo en un lugar. O sea, tiene que hacerse bien, viste. Y no sé si hoy en día tengo contacto con un lugar donde se pueda llegar a hacer o con gente que me diga, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo y sale, sale. Y sale o sale. Sí, sí, sí. A mí me pasó porque yo también lo intentamos hacer y no pasa nada, no pasa nada. O sea, es más la sugestión de... Total, total. Pero me parece divertido el contexto igual. Está buenísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo lo que se arma alrededor de... Me parece muy estética la tabla, todo me parece increíble. Sí, sí, sí. Eso sí, me parece como todo un mundillo espectacular. Bueno, no la pusieron, pero yo tengo una ouija. Ahí está. Ahí está, ahí está mi tabla ouija del Cthulhu. Espectacular. Sí, sí, ahí está. Esa es mía. Todo eso de ahí es mío. Es todos mis elementos. Pero bueno, yo he intentado jugar con esa tabla ouija. Y no. No pasa nada. En un cementerio una vez intenté. De la época yo hacía exploraciones urbanas, lo intentamos hacer en un cementerio y... Todo por el contenido. Sí, todo. Obvio, dar en la vida por el contenido. Obvio, obvio. Perdón, eso me gustaba mucho. Con amigos íbamos a un cementerio. Uno vivía muy cerca de un cementerio, un cementerio municipal. Y nos gustaba ir porque, sobre todo, había zonas medio descuidadas y de repente encontrabas un nicho todo medio abierto. Están los huesos a veces. Sí, sí. De Chacarita y todo eso. Están los huesos a la venta. Bueno, pero en la Recoleta mismo hay algunos que están medio destruidos. Se ve. Te acercás y decís, ah, está ahí la tabla. ¿Cómo le va? Lamento que nadie haya cuidado tu tumba. Sí, sí, sí. Pero pasa, sí. Eso me flashea. Claro. No, sí, es una locura eso. Y volviendo un poquito al juego de la copa, si tuvieras la oportunidad de vos decir, funciona de verdad. Ok. Y pudieras contactarte con algún famoso, puede ser famoso, puede ser de la historia, alguien que haya fallecido. Ok. ¿Pensaste alguna vez con quién te gustaría charlar? Yo tengo una idea de con quién me gustaría que vos charles. A ver. No, pero decí vos primero y yo te digo, ¿es ese o no? Con Ricky. Con Ricky, obvio. Sería increíble. De hacer la segunda temporada del podcast. Me gustaría preguntarle si tiene posibilidad de escucharlo desde ese lugar donde sea que esté, si tienen Spotify, si tienen smartphones. Si pagan el premio, o le aparece la vocecita. Steve Jobs ya está ahí. De alguna manera habrá encontrado la... De capitalizó todo. Él capitalizó todo. Ya hay pequeños asiáticos haciendo teléfonos. Pero sería increíble. Sí, obvio. Sería increíble. Y sobre todo para preguntarle si tiene forma de escucharlo y si es así, ¿qué le pareció? Me encantaría. Sí, sería espectacular. Sería hermoso. O sea, para mí estaría bueno para resolver grandes misterios que quedaron de él. ¿No? Hay cosas, viste, que quedaron como flotando de todo. Agarrás cualquier caso que se quedó sin resolver. Olvídate. Tírame la boca. Fue tal. Sí, sí, sí. Tengo un caso del Zunce. Y el caso del Zunce, para mí, ese es el primero que hay que preguntar, ¿eh? Está como cerrás en un toque. El caso del Zunce es el primero que... No, boludo. Quiero saber si tengo razón o no, viste. Es eso. Dame la razón. Obvio. Y si tuvieras la oportunidad, digo, más allá de hablar con la gente en la Ouija, de viajar en el tiempo. O sea, no es la persona a la que vos invocás, sino que sos vos el que viaja. Ok. ¿Hay alguna época que te gustaría viajar? Futuro, pasado. Pará, sé que el final es malo. O sea, por eso no lo haría. Pero también por esto de niño fanático con eso, estar en el Titanic me hubiese parecido una flasheada, pero total. Entiendo que el final no es bueno. O sea, lo que sea uno de los, con suerte, que termina en uno de los tres voces. Y si sos un niño, si sos un niño. Claro, eso. Pero si vas así, me parece que es medio... Quizás debería ir con seis, cinco años. Pero me parecería fantástico. O ponele... Me flasheaba mucho. Todo muy crucero, ¿no? Estoy en esa hora. Pero en el Costa Concordia, ¿te acuerdas que se quedó inclinado? Me acuerdo de eso. Y me acuerdo que, claro, eso era más moderno. Y había mucho video de gente, tipo, con los celos filmando. Y veías cómo todo se caía. Y me parece increíble. ¿Pero no te da un poco de cagazo vivir eso? Totalmente. Pero, boludo, yo no me meto ahí ni en joda. Totalmente. Pero hay algo de eso que me hace decir como, bueno, es esta, ¿viste? Como que me flashean mucho todos los hechos que de repente te sacuden toda la vida, ¿viste? Claro. Que es como, uy, ahora estás en esta. Es como, uuuh. Zafá. Zafá como puedas. Tipo, prendiste, ¿viste? Tipo, Ricky Morty, te abriste el portal y caíte acá. Y siento que... Manejate. En lo plana que es mi vida en ese aspecto, de tranquilidad. De vivir una emoción fuerte. Que no la elegiría ahora. Pero si hay un coso y ir atrás, bueno, vemos qué onda. Claro. Pero sí, esas cosas están playeras. Y sobre todo, por decir más, otra época, es otro mundo directamente. Claro. A mí, cuando yo era chico, pensaba que el pasado era en blanco y negro directamente. Entonces, estar ahí siento que, ah, mirá, había colores. A mí me encanta eso. Cuando veo, ¿viste? Recreaciones de Buenos Aires, ¿viste? Que hay filmaciones de hace 100 años. Sí, sí, sí. Yo me muero porque exista que todavía, yo creo que falta poco, tipo un casco, ¿viste? De realidad virtual. Y que me haga pasear por Buenos Aires hace 100 años. Que vea los autos, la gente. Que sea un ciudadano más. Sí, sí, sí. Ah, me vuelvo loco. Usar una legras. Eso, ahí me canta, ahí me canta todo eso. ¿Viste que se encanta disfrazado de... Ah, el Dandy. Yo le mando un gran saludo a mi amigo, el Dandy Millenials. Algún día le quiero hacer una entrevista. Me parece increíble. Siempre hablamos con él. Me parece increíble. Me parece un capo el chavos. Me encanta. Y digo, claro, vivir eso, ¿no? No, no. Pero sí, te juro que me iría algo a eso. Muy extremo lo tuyo, muy extremo. Ya estamos viajando en el tiempo. Vamos, vamos bien. Vamos a fondo, vamos a fondo. ¿Y te dedicarías, digo, a cambiar cosas o solo meramente a observar? No, no, no cambiaría nada. Nada. No, no, no. No, que suceda como tiene que suceder. Sí, sí, sí. No le decís a Jack, tipo, hay lugar, subíte, boludo, que hay lugar. No, no cambiaría nada. Estaría como mero espectador, ¿viste? Mero espectador, claro. Sí, estaría bueno como estar... Bueno, viste como en la serie Loki, no sé si la viste, que él está en Pompeya y él está mirando como... Eso, sí. Pero él se manda cagada. Él hace como un bardo ahí, tipo, y es como, no pasa nada. En un ratito se destruye todo. Tocás algo que cambia todo. Claro, ahora se destruye todo, viste. Bueno, es eso. Pero me gustaría mucho eso, como un espectador, pero bien, viste. Claro. Estar presente de alguna manera y zafar. Y zafar, como sea, como sea. Por sobre todo las cosas zafar. Y digo, acá yo tengo esto, hablando un poco del futuro, viste. Quiero que sepas que esto me remonta, sí. Toquemos. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ah, antes de esto, mirá. Bueno, gracias, Rufo. Rufo es. Es el asistente de acá. Vive conmigo en mi casa. Para nada, normal. Tenemos un regalito para vos. ¿Puedo sacarlo? Sí, obvio, mire, mire, si quiere. Perdón, te decía, esto, yo de chico tenía y me lamenté mucho una vez jugando muy de chico y con amigos, haciendo tipo guerra de almohadas y tirando unas cosas. Fue de boca al piso. ¿Y se rompió? Se rompió esto y es imposible. No conseguís repuesto lámpara de plástico. No, tenés que comprar otro de cero. Olvídate, olvídate. Oh, boludo. Esto ya lo sé. Los, boludo. ¿Esto? ¿Qué es? Es mi infancia. Casa del Terror. ¿Qué es tipo? Esto es mi infancia. Es calofríos. Es medio una cosa. Es mi infancia entera, eh. Gracias. Extrañas criaturas. Oh, no, mirá qué espectacular. No sé qué cámara debo mostrar. El de Bella Lugosi. Muchas gracias. Lugosi. Esto es espectacular. Esto está buenísimo, eh. Boludo, esos libros... Yo me quedo con uno. Yo tenía la colección y los debo tener todavía en una caja de libros. ¿Qué es lo que está esto? Es de R.L. Stein, el mismo de... Sí, 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 sí. Mirá. De escalofríos. De escalofríos, obvio. Cuando volvía del jardín Manzanitas, me iba al negocio de mis padres, que arriba tenía una tele como medio vieja, estaba mi hermana siempre, y logramos enganchar escalofríos en... ¿Magic Kids? Sí, en Magic creo que estaba. Uy, boludo, era espectacular. Y que estaba el perrito con... Que era medio parecido a Minerva, que lo pienso. Era un perrito así medio... Sí, 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 de ese color. Y volaba. Me encantaba. Mirá, lo tengo a Rufo. Lo voy a tener para siempre en mi estuche de la Nintendo Switch. Muy lindo. Che, esto está buenísimo, eh. Esto me encantó, eh. Bueno, estos libros, yo los leía de... Me acuerdo que me iba a todos los... como... centros comerciales, si se quiere. Que en Chaco había uno muy puntual, que era el hiper, que era el hipermercado. El hipermercado chaqueño, sí. Claro, que tenía todo. Tenía, obviamente, todo lo que era alimentos y demás, pero tenía su sector librería y era ir a rogar que, por favor, haya uno de estos para completar la colección. Y tengo todos. Y siempre me... Las tapas que tenían me parecían increíbles. No, sí, las tapas son increíbles. Había uno de un colegio secundario, me acuerdo siempre, de un locker que estaba como saliendo una calavera. Uy, no, gracias, eh. Es un viaje a la infancia total. Qué maravilla. Una alegría, una alegría. Bueno, pará, estábamos hablando del futuro. Ya que hablamos de viajes, te propongo que apoyes el dedo ya que estamos. A ver si vienen dos... Sí, mirá cómo salen los dos rayitos. Mirá cómo se dividen. ¿Sabías que una vez, no sé si la seguirán haciendo como antes, pero con la que yo tenía... Viste que antes las cosas... Es muy de vieja lo que voy a decir. De vieja, que dice que las esensas no son como antes. Pero era más sólido, ¿viste? Sí, 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 más de vidrio. Y cuando tenías una pila la descargaba. ¿En serio? No sé muy bien por qué, pero sí, he cagado muchas pilas con esto. Por meterlo acá. Sí, sí, sí. Mirá, no sabía. Es espectacular. Es que re puede ser eso. Bueno, esta es la bola del futuro que tenemos acá y lo que te da es como visiones del futuro. Ok. Ahora estás tocando y deberías tener visiones del futuro. Bien. Me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de Damian Cook. Uy, espero que de una manera... Trabajando lo menos posible. Veo dos futuros. A ver. ¿Viste? Está el futuro en el que salió todo bien. Mirá, la cámara no lo va a poder tomar. Hay uno más débil y una más... Es una línea que se divide. Se divide, sí. Bueno, esa línea es el hoy. Es el presente, hoy. Y claro, donde se divide es cuando dije este año me tomo el año sabático. Y ahí se dividen dos. Hay dos opciones. El Damian que le acertó en las decisiones que tomó y de repente está re tranquilo y logró sus objetivos de estar tranquilo y haciendo muchas cosas que le gustan y cosas que no le gustan. O la que le fue mal y está como... Tirando manotazos, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero no, espero que con la misma tranquilidad que tengo hoy en día. O sea, dije como, bueno, ok, logré esto. Mi intención, te juro, que cuando decidí tomarme este año fue como, ok, encontré el estilo de vida y las cosas que me gustan. Estar tranquilo con mi perra en mi departamento. O sea, quisiera haber comprado un departamento. Pero viviendo donde sea, pero con mis cosas, que me gusta tener mis cosas y en mi calma y en mi tranquilidad y dándome el tiempo para hacer estas cosas que a mí me gustan, que me divierten, cosas que me divierten. Sin la presión de, uh, es... Sin ningún tipo de que hacer el video. Tengo que editar una presión, digo, que uno se pone por A o por B. Obvio, obvio. Pero como que dije, bueno, esto me gusta. ¿Cómo voy para mantenerlo? Entonces ahí están los dos futuros. En el que lo logré mantenerlo y en el que no. Claro. Si todo sale bien, en el que lo lográs mantener, incluso hasta ayudás a tus conocidos, a tu gente a que también entre en esa. Obvio. Pero bueno, estoy en ese momento, estoy en la línea que se divide en dos. Estoy en esa. Estás en esa. Estamos viendo qué pasa. Estamos viendo todo. O sea, todavía no hay una certeza de regreso o no regreso. No, no. Nunca hay ninguna certeza. En mi vida nunca hay ninguna certeza de nada. No hay fecha del regreso. No, no, no. Cero, cero, cero. Claro. Creo que de acá a julio, agosto, mitad de año, es cuando voy a tener un poco más asentado todo y decir como, ah, bueno, ok. Porque estoy como que me metí en proyectos diversos que nada tienen que ver con lo que hago en absoluto. Que si llegan a salir bien, es como, ah, mirá este nuevo mundo que hay acá. Claro. Entonces como que estoy probando. Me pasó eso, que jugué mucho a YouTube y a hacer contenido y demás, que me encantó y de repente dije, bueno, ahora quiero jugar a otra cosa, quiero probar otra cosa a ver qué pasa. Entonces estoy como probando, metiéndome en otra data, con gente que aprecio un montón, que quiero y que está en esa otra y estoy viendo a ver qué pasa. Y me entretiene, me entretiene sobre todo, no sé, estoy con proyectos que implica ir a un lugar y ver un lugar y obra y construcción y eso me parece fantástico. Porque hace cuatro años mi laburo es la compu. Obvio. Y de repente irte a otro lugar y entrar y ver a un tipo rompiendo una mampostería para colocar algo y digo como, oh, divertido. Lo vi en las historias. Sí, sí, me parece divertido. Entonces es como que estoy en esa, estoy en la de probar, obviamente, con mucho huevo para que salgue. Obvio. Pero también desde un lado más de divertirme y de hacer algo distinto y también de aprender nuevas cosas, ¿viste? Porque me pasa eso que digo, bueno, ponele que hoy de repente quiero hacer otra cosa, tengo un hueco de cuatro años en mi currículum. Sí, sé usar Premiere muy bien y hasta ahí. Eso es lo que yo sé hacer. Eso es lo que sé. Entonces es como que me divierte, ¿viste? Empaparme de otra data y en tan solo dos meses aprendí un montón de cosas que nunca pensé que iba a aprender que me parece como reinteresante, ¿viste? Y me divierte y me gana la curiosidad en ese aspecto. Entonces me copa este año al menos no tener esa certeza porque es lo que busqué también, ¿viste? No tenerla. Sabía que me tiraba a una incertidumbre medio amplia. A nadar. A nadar. A nadar en la talosofobia. La talosofobia se va a ver qué hay abajo. Mirá cómo se vuelve a unir todo. ¿Viste cómo todo cierra? Todo planeado. Muy maravilloso todo. O sea, es que se me ocurrió una cosa. A ver, mirá la cámara y decí sí es verdad. Es totalmente cierto. Es verdad. Y ahora grabo yo y digo tenemos la primicia Damián Cook vuelve dentro de un mes a YouTube. Listo, pasalo. Y después listo, después empalma y ya está. Esto ponelo. Este es el clickbait. Así arranca, así arranca el video este. Yo el primero de diciembre más o menos ya te aviso. Si es así, largalo y enero vuelvo con algo. Y acá al final del video te enteraste que era un clickbait y que era todo una vestida. Bueno, muchas gracias Damián por estar acá y para nada normal. Por favor. El mejor invitado que podíamos tener para empezar esto. Así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes que estuvieron del otro lado. Gracias a Rufo que apareció, que prendió las cosas. Siempre va a estar asistiendo a nosotros acá. Un capo. Un capo. Y los invitamos a ustedes a dejar su like, suscribirse, dejar sus comentarios y sugerencias para posibles futuros invitados. Sin nada más que decir, me despido. mi nombre es Magno Mefisto y esto fue Para Nada Normal. Perfecto. Listo.